Hola, soy Manuel Yacca, propietario y autor del blog ParcelerDigital.com y a continuación os voy a mostrar en este vídeo uno de los objetos que forman parte de mi colección personal de componentes y de piezas de la informática clásica. En el vídeo de hoy quiero hablar de los floppy disks, los disquetes famosos o discos flexibles, que se usaron en los años 70, 80, 90, incluso con la entrada del nuevo milenio, también todavía se utilizaban, pero que decayeron con la llegada primero de las unidades flash de alta capacidad, los pendrive, por ejemplo, y después remató la vida de los discos flexibles, la llegada de todo el tema cloud, todos los asuntos en la nube y todos los almacenamientos remotos, en sistemas informáticos, a través de internet. Entonces, pues yo quiero centrarme hoy en cuatro tipos de disquetes concretos, que son los que yo conocí, yo utilicé y fueron los más habituales. El primero de ellos, que está aquí, como pueden comprobar el tamaño es bastante grande, son 8 pulgadas, es el primer disquete flexible, disco flexible o floppy disk de la historia. Este, un tamaño muy muy grande, en su momento fue la innovación, podemos comentar que en la historia del disquete, la oficial, del floppy disk, parte de Alan Sugart, que llegó en 1951 a IBM y estuvo hasta el año 1969. Alan Sugart fue, vamos a decir, el alma de este proceso, de creación de este tipo de discos, dentro de IBM, es la creación de lo que es el primer disquete. El floppy disk tiene algo de polémica, porque existe un japonés llamado Yoshiro Nakamatsu, que en el año 1952 afirma crear la tecnología de los disquetes, de los floppy disks, de los que conocemos como disquetes, mientras ha escuchado la sinfonía número 5 de Beethoven, dato curioso, y afirma que en 1979 vendió patentes a IBM. Pero bueno, esto es como dato así añadido a la historia oficial, siempre se habla de Alan Sugart, que es muy conocido, voy a poner otra vez aquí el disquete para que se vea, que es muy conocido porque en 1979 fundó Seagate, la famosa Seagate, los discos, que Suga trabaja en el equipo, dirige el equipo para crear el primer disquete, desde el año 1967 hasta 1971, que es lanzado al mercado. El primer disquete tan solo tenía 81 kb de capacidad y era solo lectura, o sea, se pregrababa la información y después ya no se podía modificar, solo servía para leer. Se creó para los sistemas 370 de IBM. Y en el equipo, el principal ingeniero del equipo fue David Noble, que es el que quedó un poco ahí como la persona que más aportó a esta tecnología. Pero enseguida Sugart se fue a Memorex, una empresa grande que se dedicó a crear esta tecnología para lanzarla a nivel global. IBM la creó para sus sistemas. En cambio, Sugart en Memorex, lo que hace es lanzar en 1972, el Memorex 650, una unión de disco y un disco que ya era de lectura y escritura, el primero de lectura y escritura, ¿vale? Y alcanzaba mayor capacidad. En los años siguientes, pues, se lanzan hasta 5 modelos de disco de 8 pulgadas, aquí lo volvemos a ver, ¿eh? Tres de ellos los lanza Sugart, ¿vale? Hasta el último, que alcanzó, que era de doble densidad, ¿vale? Y era de doble cara, y alcanzó los 1200 kilobytes, en 1977. Después, pues, llega el año 1976, 1977, en ese momento, y el fundador de One Laboratories, una empresa de informática bastante importante, en aquella época, se reunió con empleados de SUBAR porque perseguía la idea de crear un ordenador que entrara en un escritorio cuando estaban haciendo la informática personal. ¿Por qué? Porque tenía mucho mercado en el procesado de textos, con procesadores de textos, y era una idea el poder crear un ordenador de pequeño tamaño cuando todavía el ordenador personal estaba ahí, que si nacía, que si no, por otro lado, ¿no? Y entonces, lo primero que afirmó es que para poder crear un ordenador pequeño, el disquete tenía que ser pequeño, ¿no? Entonces, de ahí nace la idea del disquete de 5,4 pulgadas. Aquí lo tenemos, ¿vale? Este es el disquete de 5,4 pulgadas. Este ya es mucho más conocido, ¿vale? Este disquete se puede comparar en tamaño con el de 8 pulgadas, pues, obviamente, el beneficio de portabilidad y de espacio es importante, ¿vale? Y, bueno, pues, esto fue una revolución. El disquete nace en SUBAR Associates en 1976, que era la empresa previa a la creación de Ciegate y ya era, ya había sido fundada por Alan Sugar, ¿vale? Ya había salido del Memorex. Nació con una capacidad de 98,5 kilobytes, pero se agregaron al final 5 pistas y entonces alcanzó los 110 kilobytes, ¿vale? Entonces, en realidad, este es el primer, fue el primer estándar de almacenamiento, porque el de 8 pulgadas, pues, no se lleva a estandarizar como tal, entre otras cosas, porque todavía no había nacido la informática personal. Este lo estandariza la informática personal, ¿vale? Entonces, pues, aquí hay un poco de polémica, porque con esto, para estas alturas ya, para 1977, 1977, 1978 nacen los discos de doble cara, primero eran densidad simple, cara simple, después pasaron a ser cara simple, densidad doble, y después pasaron a ser doble cara y doble densidad, ¿qué quería decir? Que se podía grabar por las dos caras, pero en la mayoría de las unidades no era necesario girar el disco para poder grabar. En esta parte también, bueno, no hay polémica, hay que aclarar más bien, el disco de doble cara lo inventa Sugar en 1977 y Tandon traslada esa doble cara al disco de 5.4. ¿Por qué? Porque donde lo crea Sugar es en el de 8 pulgadas, no en el de 5.4, ¿vale? Entonces, en 1978, Tandon se añade a este mundillo de la informática personal y de las unidades magnéticas y digamos que lanza al mercado el primero de doble cara, doble densidad, de 5.4 pulgadas y que parte con una capacidad inicial pequeña que son 360 kilobytes, 180 por cara, pero que a efectos del usuario, como no se da vuelta el disco, pues da igual, ¿no? Son 360 kilobytes, ¿vale? Pero en 1978, Apple entra fuerte con su primer Apple II, ¿vale? Es el primer equipo ensamblado que vende directamente preparado para el uso doméstico, porque el Apple I no era un equipo ensamblado, era una placa base, por decirlo así a grosso modo, había que montarles pues el resto, un experto en electrónica y electricidad. Y entonces, pues Apple ya accede al mundo de la informática personal y decide utilizar las unidades de 5.4. ¿Por qué? Porque utilizaba una interfaz de cinta que daba muchos fallos, tenía muy poca fiabilidad el desarrollado por Apple, ¿no? Entonces, Steve Bornean, el genio de la electrónica y cofundador de Apple, decide, junto con el apoyo de Subar a Apple y con la comunicación con IBM, deciden crear una nueva controladora para la unidad de disco de 5.4. Y al final lanzó la mítica Disk 2, que es una unidad de disco que fue completamente revolucionaria en todos los aspectos, ¿vale? Sería para este disco, que tenemos aquí, el de 5.4 jugadas, ¿vale? Entonces, pues ahí se produce una revolución porque el ingenio creado por Bosnia, pues revoluciona, ¿no? Aquello. Y después, a partir de ahí, pues el 5.4 fue popular pues toda la década de los 80 porque muchas holandes lo tenían, lo tenían principalmente ordenadores PC y entonces, pues fue muy común, ¿no? Pero, entre medias, pues aparece una unidad de 3 pulgadas. Algunos fabricantes se unen, bueno, se unen o participan, no más que unirse, de la idea de crear unos disquetes de 3 pulgadas que son, que sería este que tenemos aquí. Este. Este es el disquete de 3 pulgadas, ¿vale? Este disquete de 3 pulgadas lo lanza, por ejemplo, Hitachi, por decir un fabricante, ¿vale? Pero trabajan más en esto, en esta nueva medida. Es un disco, a estos se les llaman discos blandos porque es la traducción, pero es un disquete ya mucho más robusto, mucho más resistente. Tiene protección a la zona magnética, aquí se puede ver, ¿eh? Aquí está, hay una etapa de protección. Yo aquí puedo tocar todo lo que quiera, ¿vale? Puedo tocar porque tengo aquí un pulsador que es lo que abre la unidad para acceder a la zona magnética que no se debiera de tocar, ¿vale? Este disquete, pues, se lanza en algunos equipos el que más lo lanza al mercado es Amstrad porque presenta un equipo CPC revolucionario allá a mediados de los 80, el cual incluye, en vez de un interfaz de cinta como otros, como los Spectrum, como lo más común, o los MSX, lanza un equipo con unidad de disco integrada de 3 pulgadas. Y este disco, que es de Hitachi y fabricado por Panasonic, como podemos ver, es el primero, tiene dos caras, 180 kilobytes por cada cara. Pero este tiene una diferencia con respecto a los anteriores, que este hay que darle vuelta al disco para grabar en una u otra. En la unidad se introduce una cara, se graba en esa cara, y después, si se quiere grabar a la otra, hay que sacarlo y darle la vuelta e introducir la otra. O sea, algo no fue muy habitual en los discretes de la época, pero este era así, ¿vale? Y es un disco que, mientras los ordenadores de 8-bit reinan, cuando Reino Unido era, digamos, la empresa, el país más potente en la informática personal, con todos sus equipos, con Sinclair, con Astra, con BBC Micro, con una gran cantidad de software que lanzaba al mercado, ¿no? Pues, pues, este disco se hizo muy, muy popular. Y fue una revolución cuando se comparaba con las cintas, porque esos pequeños ordenadores no utilizaban ni este disquete, ni este otro, que esto lo utilizaban grandes equipos superordenadores de IBM, utilizaban este o cinta, ¿vale? Y la cinta era muy lenta, ¿vale? Entonces es un disco, pero ¿qué pasa? Aunque en la segunda mitad de los ochenta decaen, empiezan a perder fuerza los ordenadores de 8-bit, los pequeños microordinadores, como el ZX Spectrum, como el Astra CPC, como el Astra PZW, todos esos equipos, porque el mundo PC crece, ¿no? Y para el mundo PC, Sony ya había inventado bastantes años antes, en 1981, el disco de tres y media, ¿vale? El que todo ya, este ya es muy, muy conocido por todos, incluso gente de las nuevas generaciones ha visto alguno, aunque cada vez quedan menos, ¿no? Este también viene protegido, es un disco muy importante, ¿no? Este es el que más se ha estandarizado, el que más años ha estado ahí, ¿no? En el mundo PC, en el mundo Apple y en jornales de todo tipo, ¿no? Este disquete ya es mucha revolución porque tiene dos caras también como este, pero no hay que darle vuelta, solo se introduce por una, ¿no? Y después, aparte de eso, pues el más pequeño, que era de doble densidad, alcanzaba 720 kilobytes, ¿no? Pero, existió un modelo de alta densidad, de doble cara también, que también eran todos de doble cara, de 1440 kilobytes de capacidad, que en su momento era mucho espacio. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos a un nuevo milenio, a esa altura, según la mitad de los 90, ya ese espacio se quedaba corto porque ya habían salido las tarjetas gráficas TTCX, porque ya se desarrollaba con mucho más gráfico, porque los entornos, los entornos, los sistemas operativos ya eran entornos gráficos, entonces, pues ya las cosas ocupaban más espacio, los programas y todo eso, ocupaba más espacio y se quedó muy corto, ¿no? Existió una versión que alcanzó los 2,8, los 2.880 kilobytes, no fue muy común y después existieron avances sobre este, evoluciones sobre este disquete como las unidades LS de 120 megas y de 240 megas y después, por ejemplo, hubo ya otras evoluciones ya un poco saliéndose de esto como fueron los discos TIP, ¿no? Pero esas unidades, pues digamos que no se llegaron a estandarizar porque claro, la misma unidad de disco pues había que cambiarla y había que poner otra y eran caras y para cuando ya se quisieron estandarizar ya teníamos internet, ya teníamos memorias en pendrive, memorias flash y ya teníamos, ya empezó a salir ya no mucho después el cloud, ¿no? Entonces se quedó ahí parado, ¿no? Pues estos son los los tipos de discos, estos son los más comunes, lógicamente existieron más, no fueron los únicos, estos son los que más o menos se conocieron, de todos ellos el más desconocido fue este y después estos tres fueron bastante conocidos, la gente de los 80 conoció mucho este, los que no vivieron la informática de los 80 esto lo tendríamos que quitar y nos quedaríamos con este, pero el decimo cuarto ya en los primeros años 90 pues ya dejamos de utilizarlo, así que nos quedó este. Aquí termina el vídeo y no quiero despedirme sin comentar que en parceradigital.com abajo aparece la dirección podéis encontrar mi blog donde publico artículos de informática en su mayoría de informática clásica en el sentido de divulgar y recuperar la historia de los datos personales y de la informática personal y aparte también comentar que desde finales de diciembre de 2020 ha salido a la venta mi sexto libro, se titula, aquí se puede ver, se titula La pirámide del éxito, Historia del ordenador personal, cuenta con el prólogo de dos leyendas de la informática personal en España como son José Luis Domínguez y Paco Portalo, sobradamente conocidos que aportaron muchísimo a la informática personal en los años 80, cuenta 465 páginas y 118 fotografías históricas y es un libro, abajo aparece donde se puede adquirir, se puede adquirir en versión papel a precios muy populares en Amazon y también se puede comprar la versión electrónica ebook para Kindle en el mismo Amazon, creo que es un libro muy interesante, tiene un estricto orden cronológico y aporta mucha información inédita, una historia muy bonita y nada más, daros las gracias por ver el vídeo y hasta el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!